Bueno, nosotros en Buenos Días RD, pero un tema que es obligado que veamos en la mañana de hoy, después de esta extraordinaria entrevista que realizáramos al amigo Andrés, mira, hay méritos, no hay discusión de que es legal y la Procuraduría tiene la autoridad para ir a buscar el expediente y apoderarse de él, no hay duda. Es el jefe del Ministerio Público. Es el jefe y la ley se lo faculta. Así es. Si la circunstancia, si el interés popular, el interés del pueblo, demanda una acción directa de la Procuraduría, tiene la facultad de intervenir en la jurisdicción ordinaria. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿los méritos para eso son jurídicos o son políticos? Son políticos. Más que jurídicos, son políticos, porque el derecho procesal penal tiene unos requisitos y unos protocolos. Y esa investigación comienza en el Ministerio Público, pero a nivel de fiscalía. Es la fiscalía quien hace ese tipo de procedimientos. De ahí la importancia de la Fiscalía del Distrito Nacional. Sede de gobierno, aquí es que se persiguen a los principales funcionarios. No hay ministro ni director general que no sea sometido por el Distrito Nacional. No, porque es un tema jurisdiccional. Exacto. Si tu delito fue cometido en la jurisdicción de Santiago, hay que perseguirte en esa jurisdicción. Tú no puedes, a menos que también la ley lo prevé, que se haga un, ¿cómo se llama en derecho? Cuando se cambia de tribunal, por razones ya de seguridad o cualquier otra razón de fuerza mayor, que la autoridad entiende que no hay garantías para seguir un proceso en la jurisdicción de Santiago. Dice, bueno, en la jurisdicción de Santo Domingo vamos a trasladarla hacia allá y la ley lo prevé. Hay atenuantes que le dan esa facultad al Ministerio Público para hacerlo y a los propios jueces. Ya cuando está el caso en la jurisdicción de la judicatura, una cosa del Ministerio Público, otra cosa de la judicatura, que ya de dónde están los jueces, que son los que toman la decisión final. El Ministerio Público elabora, levanta, construye un expediente. Pero luego ese expediente, tú tienes que demostrarle, con toda esa construcción que tú hiciste al juez, que verdaderamente al imputado que tú le estás imputando, Válvara Gárcelo Cargo, son como tú lo planteaste y en el nivel de gravedad que tú lo planteaste. ¿Tú entiendes? Porque cuando tú ves que casos que llevan meses en una jurisdicción, y de buenas a primera, un gobierno que lo único que ha hecho es hacer anuncios anticorrupción y que va a combatir la corrupción, te lo jala por las greñas de la noche a la mañana, es porque hay más que una voluntad jurídica, hay una voluntad política. Claro, claro. Ahora queda claro que la Procuraduría va a comenzar a dar show, está marcado desde el principio del gobierno, esta es la intención, y parece que ya inició el show político. La pena es... Disculpa, Ángel, solamente mira cuáles fueron los expedientes que se llevaron. Claro. Son emblemáticos. Claro, y la pena es que haya incluido, porque tú tienes que tener un mínimo de nivel de tacto para discriminar entre... El Señor nos dio el don, no a todo el mundo, ¿verdad? De discernimiento. Tú tienes que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ahí hay expedientes que son tres o cuatro chantajistas, que lo han llevado a la justicia para buscarse unos cuartos, ¿y cómo es que la Procuraduría no tiene capacidad de ver esos asuntos? Ya, Ángel, tú me has puesto... No, no, pero está bien. Para que yo te la bate, porque yo tengo también otra construcción, otra idea, a través de ese discernimiento que Dios nos da. Mira, mirando yo algunos expedientes de corrupción, mirando los abogados que lo llevan, y mirando quiénes lo presentan en la opinión pública, yo he llegado a la conclusión que en la República Dominicana hay un cártel, un cártel compuesto por periodistas que se han vendido como los más serios y los más eficaces contra la lucha, contra la corrupción. Hay un cártel en sociedad con abogados que son hasta familia de esos grandes comunicadores que la sociedad tiene visto como gente honorable, y cuando tú te vas al fondo y ve los contratos que le paga el gobierno para llevar esos casos en los tribunales, tú dices, ¿y en frente de qué es que estamos nosotros los dominicanos? Me lo venden primero en la mañana, como que están interesados en combatir la corrupción, que son para la vida de la justicia, entonces después veo los hijos, los sobrinos, los bufetes de los allegados, que logran contratos, a veces hasta bochornosos en el aspecto económico, que te exigen que si eso se le va a adjudicar a una oficina, que te hagan porque es una contratación. Y pagado por adelantado. Claro, en una contratación jurídica debe primar también la ley de compra de contrataciones, porque es un servicio que el Estado va a pagar, y yo veo, ayer yo escuchaba en sol de la mañana, un caso muy emblemático de una doctora, que se ha elegido como la paradigma de la defensora de los bienes públicos, y está manejando el caso de Los Tres Brazos, diablo, 17 millones de pesos y ya tiene día en los bolsillos, y ese expediente, y ese expediente fueron sus allegados que lo llevaron a los medios de comunicación, después que este servidor que está aquí, lo denunció con toda la seriedad y la responsabilidad que siempre me ha caracterizado, como periodista, y que nunca he ido a hacer un negocio, con ningún caso, ni público ni privado, que yo he denunciado, y me refiero al caso de Los Tres Brazos, de la venta del barrio de Los Tres Brazos, pero yo no me imaginé que detrás de eso, había un contrato tan jugoso de 17 millones de pesos, pero también te puedo citar el caso Valle de las Águilas, la gente cree que el caso Valle de las Águilas fue gratuito, no, eso no fue gratuito, mentira del diablo, analicen y busquen a fondo, cómo les fue a los abogados que llevaron ese caso, y qué bueno que lo llevaron, y qué bueno que... se ganaron esa contrata, ah, pero no me vendan a mí, ustedes y sus familias y sus socios, en los medios de comunicación, los más honorables del país, los que son apolíticos, pero han sido premiados con los principales cargos del gobierno de Abinader, que están enseñando completamente refagos, que ustedes son más serios que yo, o que ustedes son más serios que Ángel, o que doña Consuelo, que damos el frente, y asumimos causas, de frente a la verdad, la asumimos, oye, son verdaderos cárteles, que tiene la sociedad dominicana, disfrazado de sociedad civil, disfrazado de lucha anticorrupción, yo no me voy a comer esa vaina, de verdad que no, aquí vamos a tener que... Quedó evidenciado los niveles de complicidad, y entonces uno encuentra sentido, aquel encuentro, aquella, a la experiencia que tú y yo descubrimos, que se estaba dando con el caso de Junior Ramírez, que tenía detrás, cuál era el grupo de extorsionadores, que se había constituido, y que utilizaban al mismo Junior, pero claro, ¿quiénes estaban detrás? Claro, que siguen actuando, que siguen actuando, aunque hay un protagonista menos, pero siguen actuando, hay un protagonista menos, que lo sacó el sistema, y su veracidad, y hambre económica, pues lo llevó a hoy a estar detrás de las rejas, no cayó por aquello, pero cayó por otro, porque son personalidades completamente desviadas, de la conducta normal de los humanos. Exacto, pero es una pena, ojalá, ojalá, y que no, yo no sé, yo confío en Roberto Santana, aunque a veces lo veo, Roberto es un tipo serio, mira, Roberto yo he seguido su trayectoria, pero igual que todos los humanos, tiene intereses, igual que todos los humanos, tiene intereses, y eso es intereses. Lo veo con mucho fanatismo, y con mucha pasión, tras los pasos de Miriam, y la verdad que a mí Miriam, todavía no me convence de algunas cosas, pero bien, la capital, Pedro, está viviendo un momento interesante, 48 calles, han sido modificadas, de las cuales 22, entran en funcionamiento, de inmediato, y otras 22, entran en funcionamiento, dentro de 20 días, cambio de dirección, entre ellos, la emblemática, Gustavo Mejía Ricard, que, hasta, la defilló, un poco más adelante, de la defilló, ¿de la oeste a este? ¿este o este? Viniendo de la Luperón, hacia el Centro Olímpico, ¿o de oeste a este? Ajá, ¿de oeste a este? Sí, en esa dirección es que va, ¿siempre ha estado así? No, en este tramo, es de dos vías, de la Luperón, hasta la defilló, un poco más adelante, no sé cómo se llama esa calle, es de dos vías, inclusive, esa, va a ser cambiada, me alegro, porque ahí hay una ruta, de autobuses, muy imprudente, que ojalá, le pongan control, de todas maneras, es la reina del Taos, en esa zona, exacto, de todas maneras, de la onza, esa ruta, toda, la zona, que está comprendida, entre la avenida Luperón, hasta, la Máximo Gómez, y entre la Kennedy, y la 27 de febrero, ese polígono, 48 calles de ese polígono, han sido modificadas, con un criterio, que yo lo aplaudo, eso no es de Hugo Vera, y de Vainadeto, no, y de la alcaldía actual, eso está desde el 2013, ya Malintran, a Alexandra, que es la directora, de ese departamento, desde el 2013, eso está aprobado, David Collado, le cogió miedo, a tomar la decisión, de implementarlo, le tomó miedo, duró cuatro años, dormido, ese proyecto ahí, en el ayuntamiento, de David Collado, y esta autoridad, tuvo la voluntad, de implementarlo, las calles, van a ir en una sola dirección, y no se permitirá, estacionamiento, más, que al lado derecho, de cada vía, eso es, en el lado derecho, una sola, línea de parqueo, no puede haber, doble estacionamiento, en las calles, un solo, eso es suma, una sola línea, de estacionamiento, a la derecha, en todas esas vías, muy, oportuno, y válido, va a dar resultado eso, pero para que no vayan a creer, que fue Hugo, que fue Carolina, no, no, eso estaba ahí, desde el 2013, ahora, tuvo la voluntad, porque ellos tuvieron la voluntad, no, pues se lo estoy dando, la voluntad política, es fundamental, contra David Collado, que no hizo nada, al respecto, ni al respecto, de ese, ni de ninguno, ni al respecto, de ese, ni de ninguno, tú sabes que yo, yo respeto mucho a David, y es un joven, que yo lo veo, con mucho futuro, pero David tiene que cambiar, el tema de querer, que todos se lo van a resolver, desde afuera, y que él no va a tomar decisiones, para no afectar a su imagen, no David, no David, el político, tendrá gente que lo quiera, y gente que lo desprecio, con ese perfil, no puede ser presidente, de este país, no puede, pero tiene carácter, sin carácter, tú no puedes ser presidente, no puede, porque tú, tú no eres papeleta, de 100 dólares, para gustarle a todo el mundo, exactamente, y la decisión importante, de los gobiernos, las decisiones, que transforman a los países, son decisiones, que afectan intereses, y tú tienes que estar dispuesto, a enfrentar esos intereses, hiciste la comparación exacta, la papeleta de 100 dólares, no, no lo eres, ni la de 2000 pesos, ya la gente le hace caso, así que, ¿cómo es el ejercicio, la comunicación, que tú y yo ejercemos? yo veo periodistas, que tú ves que nunca, han pasado de lo que son, porque no se la juegan, con ningún tema, quieren estar conforme, y con testes, y graciosos con todo el mundo, no, usted un día, tiene que enfrentar intereses, ah, que se impuso el amigo, bueno, por problema suyo, ni aportan nada, a la sociedad tampoco, ni aportan nada, a la sociedad tampoco, tienen un micrófono, para nada, para nada, yo estoy de frente, nos vemos, avance con los agotantes, si tú vas a estar ahí en la casa, ahora, si, hasta las 10, de aquí yo paso allá, no te muevas, yo te voy a mandar, lo que estoy diciendo, yo estoy, por si te mueves, estoy ser crítica en tu casa, ok, ok, no te mueves,